La pandemia ha cambiado muchas cosas, entre ellas las formas de trabajar y cada vez más son las empresas y trabajadores particulares o freelance que buscan inspirarse en los llamados centros de coworking, espacios flexibles, multiusos, alejados de sus cubículos tradicionales con numerosos servicios. Hoy conocemos la historia de una venezolana que decidió apostar en este sector tan competitivo en España. Es la historia de Mastermind Place. Es Goy es presentado por Campos de Saná, el aceite de oliva perfecto. La cachiterí, el mejor cachito de Madrid. Buenas, buenas. Hola, Goy. Bienvenida. Muchas gracias, María Corina. Gracias por venir. Encantada de tenerte acá. No, que ganas, igualmente, que ganas tenida de conocerte. Y lo que más me gusta es que el trayecto para llegar aquí son de esas sorpresas que tiene Madrid, que detrás de una puerta tú no sabes lo que te vas a encontrar. Un edificio antiguo, una puerta de madera fabulosa y después un universo. Sí, sí, sí. Esto lo hemos transformado. Hace un año era, bueno, estaba totalmente destruido y bueno, lo hemos convertido en algo muy especial. Este espacio fue concebido para gente creadora de contenido, que tiene su comunidad, que siempre está en contacto con ella. Y bueno, de alguna manera hay una barrera que se ha difuminado con todas las redes sociales, con todo el internet, lo rápido que va, con los dispositivos, con todos los programas. Esa barrera se ha difuminado. Y bueno, han logrado tener grandes comunidades, pero, de alguna manera, ya necesitan como capaz llegar al nivel superior, capaz encontrarse con ellos. Entonces, este espacio es para que se encuentren, pueden hacer formaciones. Esto se ha vuelto un mercado muy específico. Hay gente muy específica hablando de muchísimos temas, dando clases, contando experiencias. Entonces, aquí pueden reunirse y hacerlo, o sea, verse las caras, hacerlo presencial. Y también, las personas que no están, o aquellas personas que están en otro lugar del mundo, porque así son las comunidades, la idea es que se comuniquen como si no hubiera barrera. María Corina, estos espacios de coworking, espacios que sirven para crear puentes, para cruzar océanos de una manera instantánea, prácticamente, han ganado muchísima importancia en los últimos tiempos con la pandemia, con la necesidad también de crear contenidos, de abrirse a nuevos públicos, porque en el ámbito corporativo también se ha dado la vuelta, ¿no? Y hoy día encontrarse con esto y, sobre todo, llegar por recomendación, que te digan, mira, hay una venezolana que ha abierto su espacio. Eso es maravilloso, porque hoy día el boca a boca, la recomendación, el poder llegar a ti por tu historia, porque has hecho un montón de cosas y eres una emprendedora, pero aquí tienes el emprendimiento en las venas. Sí, lo tengo en las venas, es verdad. O sea, yo estudié, de hecho, aquí en el Instituto Empresa y ahí fue donde a mí realmente se me despertó eso. Y bueno, nada, yo desde cuando regresé de Madrid, la primera vez que estudié acá, monté una peluquería con una socia y le apliqué el MBA completo, el International MBA completo a la peluquería, que un amigo me decía, ¿tú no entiendes qué es una peluquería? Un amigo mío que después me metió un problema legal y todo, porque, claro, porque yo estoy jurando que eso era una gran empresa y no, era una red de peluquerías y tenía otras normas diferentes a las nuestras. Pero sí, o sea, luego después, claro, eso me fue cansando y es cuando dije, bueno, voy a pasar, pasamos a esta de boda, que empezó con una página web de regalos, que tampoco fue tan bien, pero luego dio puente a esta de boda, que es una empresa que, bueno, que yo, mi socia Isa, o sea, es nuestra empresa adorada y todavía seguimos hasta el sol de hoy. La empresa sigue y, bueno, es una empresa muy bonita y muy exitosa. Y les cuento algo, la vida de esta venezolana es un viaje de ida y vuelta, porque con un negocio funcionando en su país, decidió emigrar nuevamente y llegó a España en el año 2019 con su familia y con la necesidad de hacer algo. Así que encontró esta oportunidad y fue a finales de 2021 que abrió las puertas de Mastermind Place. Aprender a emprender, porque de emprender se aprende y esa es como una máxima que me encanta y que uno suelta en la mesa, pero bueno, mira cómo lleva trabajo, ¿no? Total, totalmente. Una de las cosas que he aprendido es que uno va aprendiendo en el camino, es imposible tenerlo todo previsto, imposible, y es empezar de menos a más siempre. O sea, si tú tienes una idea, tratar de sacarla al mercado lo más rápido que puedas cuando sea viable y que tu meta sea conseguirte un cliente, uno, no diez ni cien, un cliente. Y de ese cliente empiezas a aprender y luego vas por dos, vuelves por tres y entonces primero tu modelo de negocio, a juro, va a ir cambiando, seguro, de lo que tenías en mente a lo que se convirtió. Vas a ir conociendo al cliente y lo vas mejorando y ahí es la forma más eficiente de tu invertir tu dinero. Cuando ya vas teniendo feedback, vas viendo en qué compras, qué no, o sea, por ejemplo, te doy el ejemplo acá. O sea, nosotros al principio invertimos en tecnología, en cámaras, en luces y tal. Si yo capaz no hubiera querido tenerlo todo listo, si no hubiera empezado con menos y hubiera guardado ese presupuesto para irlo comprando sobre la marcha, capaz hubiese sido un poquito más eficiente la cámara que compraría, la luz, el micrófono. Veo que vale la pena alquilar, que no vale la pena. O sea, eso realmente te lo tienen que decir, o sea, casi que te tiene que pasar para aprenderlo, pero nunca pretendan salir con algo todo listo. Hay que, si tienes una buena idea, no una idea que la pensaste de un día para otro, pero mientras antes tú la puedas sacar al mercado y empezar a conocer, a tener uno, dos, tres clientes y que ellos te vayan dando feedback, mejor va a ser siempre tu servicio y de ahí vas creciendo. Madre de tres hijos, emprendedora, inmigrante, ¿cómo te ves de afuera? Sí, bueno, como siempre he estado en esto, o sea, hay retos acá, pero son otros, pero en Venezuela también habían otros retos, entonces me imagino que es lo que todos vivimos, o sea, algo que no tenemos mucha estabilidad y tranquilidad para poder proyectar o no tenemos certeza de lo que va a pasar, nunca lo hemos tenido. El emprendimiento es para quien le guste, es para quien esa libertad y esa esclavitud se adapte a ti. Les cuento un dato importante, el coworking nace en San Francisco en el año 2005 aproximadamente y con todo este auge de trabajo híbrido, de teletrabajo, la pandemia, ha derivado prácticamente en una oficina a la carta. Aquí en España hay más de 1.200 espacios como estos, obviamente cada uno con sus diferencias, con sus características, pero es importante destacar que hoy día trabajar ya no es lo mismo como antes, elegir dónde y cómo se ha convertido en un gran negocio. Es un espacio abierto que puedes adquirir, como te comenté, un día, un mes, lo que quieras. Tienes lockers para dejar las cosas y bueno, aquí está nuestra área, un área también que nos da mucha ilusión, que es la área de la grabación de podcast. Como sabemos, los podcasts en el último año se han multiplicado por 7, están creciendo imparablemente el formato, la gente le gusta muchísimo porque lo escucha, puedes aprender mucho mientras vas de un lado a otro y bueno, está creciendo mucho y bueno, nada, nos da mucha ilusión que también que se hablen temas muy interesantes acá y que la gente se inspire en contar cosas. Además, es un mercado que si alguien quisiese entrar es un buen momento. María Corina, en términos de inversión, momento, en esa toma de decisión empresarial, en decir voy a arriesgar, me voy a meter en esto, ¿qué fue lo que más tomaste en cuenta? Mira, fue muy difícil, te lo tengo que decir, nosotros acá estuvimos buscando créditos y no fue para nada posible, tuvimos que levantar dinero de Friends and Family con mucho esfuerzo y esperando, o sea, yo estaba muy segura, claro, esto aunque no parezca un espacio realmente pequeño, es manejable y bueno, los números son algo que pudiesen dar para dar un retorno sobre esa inversión, pero el tema aquí de emprendimiento, realmente de pedir crédito que fue, o sea, toqué muchas puertas, no estuvo nada fácil, muy, muy difícil por todos lados, desde los mínimos montos que daban hasta los procesos tan largos, hasta el tiempo que te hacían perder y que al final ni siquiera te daban, al final no se lograba, yo no sé qué, no sé, no es fácil, no es un lugar donde te ponen fácil el emprendimiento y que inviertas ni acceso a capital, lamentablemente es mi experiencia. ¿Y saben por qué celebro aún más este espacio que busca visibilizar a los emprendedores? Es por eso, porque no creen que uno llega aquí y todo es puertas abiertas, créditos para los emprendedores, no, más bien vamos con esa ola en contra de intentar meternos y apostar y es por eso que cuando hay proyectos exitosos, mira, la emoción que uno siente es multiplicadora. Este emprendimiento que yo considero que yo estoy contenta hasta ahora con el resultado porque si hemos tenido clientes, clientes españoles, o sea, por supuesto venezolanos, porque soy venezolana y es lo más natural, pero también empresas españolas y realmente gusta y realmente hemos dado servicios a empresas de mucho prestigio y eso quiere decir que está bien montado, que el servicio es bueno, pero ese camino, mientras tú levantas tu marca y esto es un espacio muy pequeño, ese camino toma su tiempo y necesitas crédito porque si no, no aguantas, pero yo soy emprendedora, vengo de Venezuela, vengo a emprender de los años más difíciles de Venezuela, 16, 17, 18, 19, para mí han sido, desde que yo conozco mi país, los años más duros, bueno, desde el 2014 empezó muy, muy duro todo y emprendimos contra viento y marea, con muy, muy poco capital, con clientes con muy poco capital, o sea, con clientes con escasos recursos y nosotros con escasos recursos y lo levantamos, y lo levantamos y por eso es que, bueno, considero que, por eso ya esa experiencia nos hace resistir, pues, porque no es la primera vez, pero fácil, es goy fue presentado por Campos de Zaná, el aceite de oliva perfecto, la cachiterí, el mejor cachito de Madrid, gracias por ver este episodio de es goy, si te gustó, dale like, comenta, comparte, te invito a suscribirte a mi canal, para más historias.